Música Irene Castillo, reconocida conductora de televisión, ha dado un paso significativo en su carrera a lanzar su propia marca de moda. Música La primera colección lleva por nombre Esperanza, un homenaje a la memoria de su querida abuela, quien fue una fuente constante de inspiración en su vida. Este es el inicio de un sueño muy grande, que no es solo mío, sino vamos a contar historias de artesanos salvadoreños, esas manos mágicas que hacen posible este producto. Cada pieza de esta colección refleja no solo la elegancia y el estilo de Irene, sino también la conexión profunda y personal con sus raíces familiares. Vamos a mostrarles todo el proceso de cada producto a través de las redes sociales, el Irene Castillo Co., vamos a estarle subiendo cada uno de los diseños y de las colecciones también que se vienen a futuro. El evento contó con la presencia de familiares y amigos cercanos de Irene, quienes se unieron para celebrar este logro significativo en su carrera. Mi nombre es El Gordo, compañero de Irene desde hace mucho tiempo, y muy feliz de ver hasta donde llegado, de ahora tener su propia marca, ayudar también a gente artesana que la verdad había estado de repente relegada y que ella con la influencia que tiene lo haya hecho, me hace muy feliz. Orgulloso de ella, deseándote mucho éxito, Irene, que Dios te bendiga, que te vaya súper bien, y aquí estamos siempre tus amigos que te queremos para apoyarnos. Bueno, súper contento, felicitar a Irene, a todos los artesanos por estos productos bellos que están haciendo un esfuerzo increíble el que han hecho y no dudo que va a ser todo un éxito. Es una mujer súper talentosa, a buen salvadoreño, súper arrecha, así que cuando salen las cosas del corazón y trabajas duro por tus sueños, todo va a ir bien, así que muchas felicidades. Gracias. Con este lanzamiento, Irene Castillo no solo deja su huella en el mundo de la moda, sino que también comparte con el público una parte significativa de su vida y su legado familiar a través de estas prendas únicas y memorables. Informo para la prensagráfica.com, Clarisa Ramos. Gracias.